muy bien hoy les voy a mostrar un mega unboxing de verdad esto sí es mega unboxing ahí pueden ver unos cuantitos venía en esta caja y me llevó más de 20 minutos de ponerlos en la mesa para que vean qué grande está bueno vamos a empezar no voy a poder describirlos todos pero se lo voy a mostrar aquí están los de track master 2 de este lado vamos a ir despacio para que los puedan apreciar ahí están algunos vienen completos los sets otros no y por aquí están unos vagones los que brillan en la oscuridad glow in the dark y un montón de vagones con carga o cargo como le llamen y ahí hay bastantes así que no me va a dar tiempo ni siquiera de poderlos poner individualmente vamos a irlo haciendo poniendo poco a poco en los vídeos para que puedan verlos ahí está un disque raro proteus y ahí están varios ahí están los que hablan algunos sets completos no sé a cuál le corresponden los carritos ya ni me acuerdo así que tendré que hacer una búsqueda poco a poco a poco para ver a qué tren le corresponde pero si quieren hablar de mega unboxings este es un mega unboxing repito no me va a dar tiempo en un solo vídeo ponerlos individualmente así que tengo que solamente pasarlo así y poco a poco vamos a ir poniendo los vídeos de cada tren que le corresponde su vagón y como se pueden dar cuenta y es demasiado demasiado demasiados trenes y vagones que vienen que no no pues no da tiempo en un solo vídeo y algunos bueno tienen baterías de hecho destapé esta caja hace más de un mes no me había dado tiempo de subir vídeos pero en esa caja venía todo completito y vamos a ver sé que algunos emocionará esto pero no me va a dar tiempo repito no sé ni de dónde son el que no este este cargamento que no sé de qué set es si lo saben ustedes me lo hacen saber en los comentarios los demás si lo podemos buscar en el internet y son bastantísimos bastante bastante y esto amigos es un mega unboxing y bueno ahí lo ponemos después adiós 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 adiós